Bueno, muchas gracias, señor presidente, y buenas tardes a sus señorías también. Bueno, traemos esta iniciativa de forma conjunta con el Grupo Parlamentario de Podemos Asturias para abordar en la Cámara, en esta comisión, una problemática que tiene diferentes aspectos, ¿no? Tiene un aspecto, primero, medioambiental, también industrial, social, juega también la salud laboral un papel, ¿no? Y, en definitiva, consideramos que es necesario abordar aquí. Medioambiental porque, bueno, la actividad del arranque de Ocle tiene un impacto que queremos determinar sobre el hábitat marino, ¿no? El hábitat marino también es lugar, es refugio, es fuente de alimento de otras especies que, a su vez, sirven también como caladeros para la actividad pesquera tradicional artesana. Hablamos también de una problemática industrial porque, bueno, ese arranque escasamente revierte en la economía de la zona y, por el contrario, sí parece que afecta y perjudica a otro tipo de explotación más sostenible del Ocle y tradicional durante muchas décadas en muchos consejos costeros asturianos como es el de Arribazón. Por lo tanto, se une esa problemática social a la problemática industrial. Es también una problemática de salud laboral porque lo hemos denunciado, desgraciadamente ya en varias ocasiones, de este grupo parlamentario, las condiciones laborales de algunos de esos buzos que trabajan en la campaña del arranque y los accidentes laborales que en la misma ya se han producido, ¿no? Y ante todo esto, bueno, pues traemos esta iniciativa que, en primer lugar, solicita un estudio. Un estudio que a nuestro juicio tiene que tener dos momentos, uno previo al arranque y otro inmediatamente posterior al arranque. Queremos saber en qué condiciones están las praderas marinas antes de empezar la actividad del arranque y en qué condiciones quedan una vez que esta campaña se termina. Y, mientras tanto y no, bueno, pues sería también interesante que no se concediesen nuevos permisos, ¿no? Que empezásemos a valorar seriamente esta problemática y no se concediesen nuevos permisos. Y todo esto no está reñido y hemos hablado muchas veces de esa flota pesquera asturiana, de sus artes tradicionales, de sus artes sostenibles, frente a otros métodos esquilmadores que arrasan nuestros mares y nuestros océanos. Y frente a esos métodos, pues tenemos nuestra flota pesquera que tenemos que conservar y que mimar y que tenemos que también desde aquí facilitar todo tipo de políticas para que puedan seguir ejerciendo con dignidad, ¿no? Su actividad y, por lo tanto, estoy, entre otras cuestiones, hablando de esos cupos, ¿no? Pero que tenemos que hacer esas políticas para el sector pesquero asturiano. Y, bueno, instamos al Gobierno del Principado a iniciar un proceso de negociación con todos los sectores implicados en este asunto. Proceso de negociación que tiene que buscar, bueno, aquello por lo que empezaba en mi discurso, ¿no? Por la sostenibilidad. Tenemos que llegar a un acuerdo, tenemos que llegar a un método de aprovechamiento del Ocle basado, entendemos nosotros, en esa sostenibilidad que ahora mismo el actual sistema está poniendo en riesgo. Y, por lo tanto, bueno, yo creo que es una iniciativa sumamente compleja, aunque no lo parezca, porque somos conscientes de que hay en juego bastantes factores diferentes, pero que necesita también de una reflexión en esta Cámara, que necesita también, por lo tanto, del debate correspondiente. Y yo les animaría no solo a participar en ese debate, sino también a posicionarse favorablemente con nosotros en torno a los puntos a los que sometemos a consideración. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente.